¡No! Dedicado a la lucha mi compadre Joel Náquera Ay, ahí está la gloria que está aquí, doctor Mi querido Arturo Rivera, amables amigos de Televisa Deportes Aquí estamos arrancando de manera espectacular Vean nada más la forma como está apareciendo Este que es uno de los tríos de mayor relevancia de la República Mexicana Como lo es Tarcuervo, Tarcos y Garescoria No, 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 uno de los mejores tríos son los tres caballeros ¿Qué es que hay? Estos son macuarros No, pero si hablamos de tercias, son estos, son estos los preferidos Ahora la gran oportunidad de los payasos, pero nunca les va a llegar Cuando la secta del Mesías está presente 90 luchas, Silvito Sí, señor 90, 90, 90, no estás inflando ese récord, ¿cuál 90? Doctor, tú vas 60 y reviento 60, 60 60, hace 30 Doctor serio Ya cambia de vicios Oye, oye nada más por cierto El hijo de uno de los tres gladiadores payasos Se llama José Rafael Ramírez Ruiz Que cumple años el primero de abril Y su papá le manda un saludo cariñoso Dos añitos cumple Felicidades, felicidades ¿Cuántos años? Dos Que te la pases Que te la pases Un infeliz La, 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 la Con la mamá de Maha La, 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 la Jesús Jesús Vemos las acciones Aquí está Psycho Clown Killer Este zombi Justamente una toma espectacular Al estilo del Rey de Reyes Mi querido Arturo Rivera El pronóstico es Que sigan invictos Los payasos Pero hay que ver Hay que esperar No le des cuerda, Jesús, tú eres gente seria. Hay que ver qué pretende la secta, viene como siempre. Tú eres gente seria, no le des cuerda a tu compadre, que poquito le falta para que revolucionen. Doctor, cálmenselo, de veras, aquí se queda el Monterrey internado. Bueno, pues ahí están, ahí están los sectarios, bien, jalando, jalando, jalando. Es hoy, hoy en esta función Rey de Reyes donde tendrán que decirle a todo el público que crean en ellos, porque ellos están presentes, y nada más, la escoria, la escoria. Y también aparece Cuervo, más luchadorazo que nunca, con qué fiereza, con qué bien daros, vean nada más lo que le hace. Vámonos, vámonos. Los payasos le dedican la lucha al entrenador Carlos Mauricio Chávez, que es su cumpleaños de Segurón Madrid. Felicidades, felicidades. Y vamos todos a cantar. ¡Vamos todos a cantar! ¡Venga! Aquí está, Luisito Cabrera en la producción. La asistencia, nada más y nada menos que Toño Hernández y los Psycho Clown, empiezan a revolucionar el planeta Tierra. ¡Achis, achis, achis! ¡Achis! ¡Achis, achis, achis! ¡Achis, achis, achis, achis! ¡Doctor, si los sectarios son otra cosa! ¡Son de otro planeta! ¡No, no, hombre, no! ¡El planeta lucha! ¡No, hombre, si les... ¡No, hombre, nunca, 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 ni lo pienses! Bueno, pues, hasta el momento las cosas están en dominio por instantes de los Psycho, locos de los payasos y por instantes de la secta que recuperan un poco de terreno, pero no se ve claro. Honralamente, doctor, todo parece indicar, si los momios no se equivocan, que los payasos tendrán que seguir su ruta hacia las vicores. Oye, digo los momios, ¿son los esposos de las momias? ¡Qué bárbaro, Maroñas, qué bárbaro! Mientras tanto, lo que dice Jesús Úñiga es correcto. ¡Sí, señor! Dígale, Maroñas, qué malditas drogas. Efectivamente, aquí tienen ustedes como el extraordinario Cuervo. ¡Es increíble los tres payasos dementes a bordo de la plataforma! ¡Es increíble, Maroñas, cómo no pueden sacar los tiros contra tiros! Bueno, bueno, ahora ya está parejo, está cambiando la situación, ya los payasos dejan de establecer condiciones para que los sectarios empiecen a... ¡Ay, ay, ay! Ya me lo bajaron, me lo bajaron, me lo bajaron a la mala, a la mala, Arturo. Solo ustedes pueden creer en la pagasia de que pueden perder los Psycho Circus. Están, pero de veras, encendidos, doctor. Y entre más rivales fuertes les ponen, en este Rey de Reyes, más fácil empiezan a caer. ¡Deja de estar promoviendo a estos tres desquiciados mentales! ¡No! 90 y ahí están las pruebas en las programaciones que Dorian Roldán tiene en toda la República. Y lo que está sucediendo, Arturito, están recuperando terreno tus favoritos. Ahí están los Psycho Circus. Pero ¿cuándo lo han perdido, compadre? Están recuperando todo el terreno que por momentos ocupaba la secta en su ataque alternativo, coordinado. Nunca pensé, sueñela, que te fueras a inclinar ahí tus compadritos, tus muchachos. ¡No, por Dios, por Dios! ¡Faul! 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 ¡Qué bien que lo conté! ¡Es fauul, hermano santísimo! ¡Es fauul! ¡Aquí tendría que venir la descalificación! ¡Pero antes de que digas fauul, Maroñas, están tres contra uno! ¡Consigna eso, por favor! ¡Por el doctor Rudo! ¡Venga! ¡Venga, don Pepe! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No, Rudo! ¡No, Rudo! ¡No, Rudo! ¡Piedras negras y en adelante! ¡Cómo eres, Maroñas! ¡Jesús! ¡Jesús, tú eres puerto, por Dios! ¡91! Vamos a ver, cinco minutos nada más es el tiempo oficial que nos dan. La victoria, 91 de los payasos, como una planadora llegaron y le sobra cuerda, le sobra gasolina. Psycho Zombie, Killer Clown, ellos son la tercia de hoy, pasaron sobre la secta. Y ¿sabes qué? Recordarán ustedes que en funciones anteriores, los Game Brothers amenazaron a los payasos con acabarlos. ¡Ojalá los desaparezcan! ¡Ojalá los desaparezcan! ¡Ay, qué esperar! ¡Oye, tu compadrito es el promotor! ¡90, 91, 91! ¡No me digas! ¡No me digas eso! ¡Cállense a lo interno, doctor! ¡Tienen cosas! ¡Tienen! 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 ¡Tienen clase! ¡No tienen clase! ¡Los de la secta del Mesías, Jesús! ¡Cómo va a ser pau! La tienen, pero hoy, doctor, la suerte estaba echada. Así los aplazaron los Psycho Clown. Mira, estamos viendo ya la final, la final de la repetición, Jesús. No, yo no estoy de acuerdo en esto, hay que quejarse, hay que quejarse con las autoridades. Pero ¿sabes qué? Antes, antes vamos a hacer una pausa. ¡91 triunfos! ¡Vamos a hacer una pausa! ¡Ratíselo para allá! ¡5-3! ¡5-3! ¡A través de Televisa Deport! ¡Más adelante!